Mi chule, mi chule, mi chule Un beso, un beso Baile, baile, baile Moriría sin ti, mi princesa Es que tu mirada, tu amor me hace falta No puedo olvidar tu recuerdo cuando besan No puedo olvidar tu recuerdo cuando abrazan Ay, 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 cuando hicimos el amor Sin tus besos no puedo vivir, princesa No puedo vivir sin tu amor Yo te amo cuando me enamore de ti No puedo olvidar de tus besos de tu amor Sin tus besos no puedo vivir, princesa No puedo vivir sin tu amor Sin tus besos no puedo vivir Te lo hice Slayer con M.B. Dímelo, Santi Moriría sin ti, mi princesa Es que tu mirada, tu amor me hace falta No puedo olvidar tu recuerdo cuando me besan No puedo olvidar tu recuerdo cuando me abrazan Ay, 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 cuando hicimos el amor Sin tus besos no puedo vivir, princesa No puedo vivir sin tu amor Sin tus besos no puedo vivir, princesa No puedo vivir sin tu amor Yo te amo cuando me enamore de ti No puedo olvidar de tus besos de tu amor Sin tus besos no puedo vivir, princesa No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!